Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, seguimos transmitiendo desde la capital de la biodiversidad, la ciudad de Cali, y les contaremos todos los detalles del evento ambiental del año y el más importante del planeta, la COP16. Buenas noches, Valentina. Edwin, buenas noches, así es, nos encontramos transmitiendo sobre el emblemático Puente Ortiz y al fondo el antiguo edificio de Coltabaco, hoy sede de la Universidad de las Culturas Populares, y desde aquí, en este cubrimiento especial de Noticias Cámara de Representantes, les contaremos las novedades del acontecer legislativo. Bienvenidos. Comencemos entonces invitándolos a conocer los titulares de las noticias más importantes que desarrollaremos en la presente emisión. Continuamos en la cumbre mundial por la biodiversidad, completo cubrimiento de Noticias Cámara de Representantes en la COP16. Acompañamos a los representantes desde la zona verde, donde comparten iniciativas legislativas y escuchan a la ciudadanía. Para ver cómo podemos impulsarlas desde nuestra curul. Colectivos de mujeres rurales impulsan la declaración de INIRIDA como iniciativa legislativa en la COP16. Reconocer esas contribuciones que hacen las mujeres. Representantes y comunidades del macizo colombiano evalúan alternativas para proteger la biodiversidad y el recurso hídrico de esta ecoregión clave para el país. Que los estados reconozcan ese rol que trabajan los pueblos indígenas. Inicio debate sobre la reforma al Sistema General de Regalías, clave para la distribución de ingresos en los departamentos. Permitirá que los alcaldes y gobernadores y el gobierno nacional puedan llegar a todos los rincones más pobres del país. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Valentina, en estas últimas dos semanas la Cámara de Representantes se ha tomado la capital Vallecaucana con la estrategia Congreso a la COP en el marco de la cual los representantes aprovechan la zona verde del certamen vitrina de los 32 departamentos del país para tener contacto con la ciudadanía y una interacción de escucha activa a sus necesidades. Por primera vez en la historia de las COP16 de biodiversidad, el país anfitrión abrió un espacio dinámico de debate donde los congresistas escucharon las problemáticas ambientales de los territorios. Hubo muchas denuncias en específico con el tema de las azucareras, con la afectación de humedales aquí en la ciudad de Cali, el tema también hubo una denuncia con respecto a los altos costos de las valorizaciones, entonces pues nada, hemos recogido estas denuncias para ver cómo podemos impulsarlas desde nuestra curula. Muchas veces pensamos como solo plantear soluciones desde nuestra perspectiva como congresistas, pero ese es un escenario en el que escuchamos para ver, bueno, de aquí en adelante, más allá de lo que venimos trabajando, qué podemos adicionalmente hacer para proteger la vida de los defensores y defensoras ambientales, para proteger la biodiversidad y para proteger los ecosistemas estratégicos. Por su parte, los ciudadanos asistentes a la zona verde manifestaron sus inconformidades y peticiones buscando respuestas efectivas. Si hay tanto dinero que se planea invertir y que según desde el año pasado, 2023, se está invirtiendo, porque realmente en vez de ver una mejora, hemos estado viendo un declive en estas tantas problemáticas que se crean debido a precisamente el cambio climático, la baja de biodiversidad, las inundaciones repentinas, porque si hay tanto dinero invertido, porque en vez de mejorar vamos empeorando. Nosotros lo que le solicitamos, le exigimos al Estado es que, digamos, se tengan en cuenta los territorios ancestrales y que no sean consignados para explotación petrolera ni minería. Estos espacios deben seguir existiendo para fortalecer el vínculo entre el Congreso y la ciudadanía y así trabajar en una agenda que proteja la biodiversidad y garantice una mejor calidad de vida para las comunidades. Mujeres en biodiversidad por los territorios del agua es el nombre de la iniciativa con la que colectivos de mujeres rurales de distintas regiones pretenden elevar a una iniciativa legislativa la declaración de Inírida, que lleva el nombre de la flor símbolo de esta COP. En la COP16 las mujeres unieron sus voces en la declaración Inírida para solicitar a todos los estados del mundo el reconocimiento de su liderazgo en asuntos de biodiversidad y del agua. El enfoque del agua para nosotros es fundamental, que lo tengan en cuenta en todas las acciones. Segundo, que las mujeres requerimos mayores oportunidades en la participación para la toma de las decisiones. Tercero, que las mujeres estamos reclamando una mayor participación para el acceso a la tierra y a la tierra fértil. Hace entonces lo que queremos con la declaración es justamente poder reconocer esas contribuciones que hacen las mujeres, especialmente las rurales, en la conservación de la biodiversidad. Por supuesto que aplaudo este hecho que mujeres lideresas tomen esta iniciativa de decirle a los estados del mundo, aquí estamos presentes, que estamos trabajando por la biodiversidad y por el agua. La declaración también solicita la valoración de los conocimientos ancestrales y étnicos. Nosotros desde nuestra concesión de pueblo palinquero somos parte de la naturaleza, nosotros no podemos violentar la naturaleza, no podemos contaminar nuestro suelo, porque hacerlo es como contaminarnos y violentarnos nosotras mismas. La declaración de Inírida fue recibida para trabajarse como proyecto de ley. Recibimos esta iniciativa con el compromiso de incluirla como ley de la república en lo que significa la transformación de la ley 1413 del 2010, una tarea de mujeres que queremos liderar desde el Congreso de la República. Y hablando de mujeres rurales, hoy en Jaime Raúl responde, segmento de opinión del presidente de la corporación, el rol de las comunidades en los territorios dentro de esta COP16 pasa al tablero. Desde Cali, en el Pacífico Colombiano, en la COP16, bienvenidos y bienvenidas a Jaime Raúl Responde. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Presidente, Jaime. Mucho gusto Jaime Raúl, bienvenida acá a nuestra sección de Jaime Raúl Responde, hoy desde la COP16. Andrea es de INSA, en el departamento del Cauca. Cuéntanos un poquito quién eres y de tu proceso. Bueno, yo soy Andrea Salazar Morales, hago parte de la Asociación Campesina de INSA Tierra Adentro ASIC, del Comité de Mujeres, y estamos acá en la COP visibilizando y mostrando el papel de las mujeres rurales, de las mujeres campesinas, en ese ejercicio de protección y cuidado de la biodiversidad. Normalmente en esta sección los invitados me preguntan, pero yo quiero un poco romper el molde, ya que estamos modo COP16, preguntándote cómo has visto todo este tema de la zona verde. Estamos acá en la COP de la gente, en el escenario en donde no están las negociaciones, pero sí está la ciudadanía participando activamente. Cuéntale a los colombianos cómo la COP16, a personas como tú, a los ciudadanos que han estado defendiendo el agua, la vida, el territorio, les puede incidir positivamente la COP16. La COP sin duda ha sido un evento importante, no solamente para las mujeres, sino para Colombia y para el mundo, y nosotras las mujeres campesinas vemos este espacio de la zona verde como un ejercicio de interacción y de poder mostrar lo que las personas de acá de Colombia hemos estado haciendo en pro del cuidado del medio ambiente, la protección del agua, de los territorios, de la tierra y la vinculación precisa de lo que tenemos las mujeres con la tierra, el territorio, el agua y las semillas para vivir en este territorio. Y yo quisiera saber qué están haciendo allá en la zona sur. Antes de la COP se crearon comisiones accidentales para organizar una serie de actividades académicas, legislativas, que saquen el Congreso a la calle, al territorio, y eso ha permitido que desde las comisiones accidentales haya una agenda propuesta y desde la Presidencia de la Cámara también la complementemos con el Congreso a la COP. Sesionamos esta semana que pasó y la semana anterior en temas legislativos netamente ambientales, discutiendo proyectos de ley que tienen que ver con la agenda de la biodiversidad, de la protección de la vida en todas sus formas y nos vinimos para Cali a participar en un foro interparlamentario mundial que sacó una declaración histórica que compromete a la agenda legislativa de más de 168 países. Yo tuve el honor de presidir esta sesión como colombiano y como presidente de la Cámara de Representantes y además en el Consejo de Cali, aquí a espaldas de donde estamos nosotros sesionamos en una audiencia pública donde lanzamos la estrategia del Congreso a la calle y donde presentamos también a la ciudadanía, a ustedes directamente como desde el Congreso de la República nos comprometemos con la agenda ambiental. Pues es un gusto saber qué están haciendo en la zona azul, esperamos que toda esa normatividad y esas leyes también acoingen al campesinado, porque pues el campesinado está haciendo muchas acciones y muchas actividades en el territorio para cuidar la biodiversidad, para proteger las semillas nativas y criollas y pues lo que esperamos también de este gobierno y del Congreso y de todo lo que influye ahí es que el campesinado sea reconocido y tenido en cuenta. Claro que sí, ese es el reto que tenemos todos, ustedes desde la ciudadanía y nosotros desde el Legislativo, de trabajar para que haya un escenario real de paz con la naturaleza. ¿Sabían que los empleos que le apuestan al cuidado del planeta se categorizan en colores? ¿Cuáles son y qué significan? A continuación les entregamos detalles de lo que rodea la agenda ambiental del país en materia laboral. Se trata de los empleos verdes y azules. En los verdes, por ejemplo, están los instaladores de paneles solares o un técnico de una planta de reciclaje. Y en los empleos azules están aquellas personas o empresas que cuidan del agua, por ejemplo, un biólogo marino. Les contamos esto porque se acaba de aprobar en segundo debate un proyecto de ley que busca dar beneficios a las empresas y entidades públicas que generen ese tipo de empleos. Contempla incentivos como el pago por servicios ambientales, algunos otros incentivos económicos, la posibilidad de acceder a créditos blandos con plazos amplios, con tasas preferenciales, con tasas de interés que pueden tener un subsidio en la tasa desde el cero hasta el 100% de la tasa de interés en los créditos. Asimismo, los empleos verdes y azules tuvieron protagonismo en la recién aprobada reforma laboral. Lo que se busca es incentivar ese tipo de empleos, pero también capacitar a las personas a través del SENA para que pueda haber mano de obra calificada alrededor de esos empleos verdes y azules. Según la proyección del Banco Interamericano, para el 2030 América Latina podría ganar 15 millones de nuevos empleos relacionados con la preservación ambiental. Los negocios verdes y emprendimientos conscientes que le apuestan al medio ambiente también hacen parte de la COP16. Conozcamos algunos ejemplos que impulsan la economía cuidando nuestro ecosistema. La COP también gira en torno a la economía sostenible y por eso desde la realización del evento se promocionaron varios negocios verdes, emprendimientos nacionales que le apuestan a productos amigables con el medio ambiente. Entre los expositores había productores de miel, café y chocolate, originarios de diversos departamentos del país. Chocofortul es un negocio emprendimiento familiar, transformamos el cacao que tenemos en nuestra finca y pues venimos a ofrecer diferentes productos. ¿En qué consiste o por qué es un negocio verde? Chocofortul se encarga de que todos sus empaques sean amigables con el medio ambiente. Además, buscamos con nuestros cacaos y nuestros sistemas agroforestales de cacao, conservar las especies y el medio ambiente de nuestro territorio. También es fuerte la apuesta por proteger especies en peligro de extinción, como las abejas. Nos dedicamos a rescatar las colmenas. En ese mismo proceso de rescate encontramos las mieles que están dentro de los árboles o dentro de los recintos donde viven las abejitas. También tenemos miel, polen, propóleo, todos los derivados de la colmena. Pero lo que más nos dedicamos es a rescatar las colmenas y a enfocarnos en brindarle la capacitación a las personas del campo que quieran tener o adoptar alguna colmena dentro de sus fincas. Desde el Congreso de la República se legisla para apoyar a estos empresarios e impulsar sus productos. Claro que tiene mucha relevancia, claro que tiene mucha importancia que todos los esfuerzos se dirijan hacia allá, hacia descarbonizar los empleos y hacia proteger esa megadiversidad que tenemos en nuestro país y en el mundo entero. Somos el pulmón del mundo. En la COP, representantes a la Cámara y comunidades de la zona de influencia del macizo colombiano analizaron alternativas para proteger la biodiversidad y el recurso hídrico de esta ecoregión tan importante para el país. El macizo colombiano es el corazón de la vida donde nacen ríos como el Magdalena y el Cauca y también se crían especies como el oso de anteojos o la danta de páramo. Los representantes a la Cámara siguen luchando por mantener este ecosistema. El extractivismo de los bienes que tiene en el territorio y de ahí ha nacido la minería legal e ilegal. Entonces van dos afectaciones y los cultivos de coca, destrucción de la biodiversidad para construir coca. Avanzar en este plan de manejo ambiental tan importante no puede ser que un ecosistema tan importante no cuente con este instrumento de planificación territorial que es tan valioso. Adicionalmente hemos venido haciéndole seguimiento a casos como el Quimbo. Líderes ambientales piden financiamiento del Estado para tener alternativas de sostenimiento económico que respeten los ecosistemas y sus creencias ancestrales. Porque la única forma de poder nosotros defender el macizo colombiano es tomando esos recursos que hay ahí y traerlos a vender acá para nosotros no acabar con otros cultivos, con los monocultivos como el café. Digamos las apuestas políticas de los pueblos indígenas es seguir protegiendo la madre naturaleza y es que los Estados reconozcan ese rol que trabajan los pueblos indígenas. Desde la bancada del macizo colombiano se está trabajando para revertirle el dinero a las comunidades a través del ecoturismo o el turismo científico y así recuperar los ecosistemas afectados. Y antes de despedirnos y dar paso a nuestra compañera Carmen en Bogotá, es importante que la gente conozca los principales puntos del acuerdo a los que las partes 190 naciones del mundo se han aproximado en esta COP de la biodiversidad, de la gente y de la reconciliación. El evento más importante del año está llegando a su fin y son muchos los aportes que desde la zona azul y la zona verde nos deja la COP16. Yo creería que ha sido una fiesta, una celebración donde las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las comunidades locales y pueblos indígenas han tenido la oportunidad de expresarse. Mientras en la zona azul se debaten los acuerdos globales, aquí en la zona verde es el punto de encuentro de la ciudadanía. Muy participativo, muy incluyente, vemos que hoy muchas comunidades se pueden manifestar aquí en este espacio y hablar libremente, desde las diferencias podemos construir. Ha conectado a la causa y a una causa que es la causa por la vida, aquí nadie pierde, aquí todos ganamos. Podemos no entenderlo, podemos creer que es una agresión a nuestros intereses, pero si usted pone sus intereses en clave de mediano y largo plazo entenderá que estamos todos con la misma causa. Lo que sí nos gustaría ver es cuál es la vinculación de estos debates frente a la agenda oficial. La sucursal del cielo, en medio de su auténtica alegría y algarabía, recibió en sus calles a pueblos indígenas, comerciantes, parlamentarios y ciudadanos del común, haciendo un evento de talla mundial accesible para todos. Ha sido para nosotros un gusto llevar a ustedes la información más relevante de este trascendental evento. Así es, Edwin, felicitamos a los caleños, a los vallecaucanos y a todos los colombianos que se dieron cita aquí, por su rol de país anfitrión en el desarrollo de esta cumbre, que permitió mostrarle al mundo cómo hacer la paz con la naturaleza. Gracias, Edwin. Y hay proyectos que se demoran cuatro o cinco meses esperando el aval sectorial del ministerio correspondiente y es obvio que lleva a retrasar los proyectos que nosotros tenemos en las regiones. Se crean unos fondos nacionales que no se ejecutan, los recursos de medio ambiente, de ciencia y tecnología están ahí congelados. Eliminar los OCAT, que son los que priorizan los proyectos que van a ser financiados, respetar la autonomía territorial y que se ejecuten más rápido los recursos. A eso le apunta principalmente la reforma. Se hizo una propuesta de que del porcentaje de ciencia y tecnología se destinara un 1% para que se invirtiera en calidad educativa, pero dentro de ciencia y tecnología. Los porcentajes de distribución no fueron tocados. Y que efectivamente los recursos sean destinados a esas zonas más vulnerables, a donde no llegan los recursos, donde hay tantas necesidades sociales. Aunque hay una aprobación general a la esencia del proyecto, también hay dudas en los detalles. Se eliminan los OCAT, del cual tenemos todas las críticas pertinentes por hacer, pero no se brinda adecuadamente procedimientos para que los recursos lleguen realmente a los municipios más empobrecidos. Faltan siete debates más y claro, hay espacio para otras propuestas. Estamos presentando una proposición en ese sentido, que las organizaciones de base puedan tener acceso a estos recursos, porque como les digo, ellos son los que conocen las necesidades de sus territorios. Los recursos para la paz en las regalías aumenten del 7 al 10%. El país en expectativa continúa el debate. Varios representantes aprovecharon sus redes sociales para sentar posición respecto a las modificaciones que se pretenden hacer al Sistema General de Regalías. Esto fue lo más posteado en Cámara Digital. Bienvenidos a Cámara Digital. Por ser recursos que impactan directamente a las regiones, los representantes están muy pendientes de todo lo que sucede con el acto legislativo que modificaría el Sistema General de Regalías. El representante Pedro Suárez Vaca expresó, abro comillas, Ojo, la apuesta es por una descentralización que permite una distribución justa y transparente de los recursos. Por ejemplo, en Boyacá, de los 123 municipios del departamento, aproximadamente 116 pertenecen a la sexta categoría y nunca le van a llegar estos recursos. Cierro comillas. Por su parte, el representante Duvalier Sánchez se pronunció en favor de eliminar las OCAT PAS, entidades que manejan estos dineros, pues considera que, abro comillas, Son espacios que se han convertido en nidos de corrupción y que no permiten avanzar proyectos necesarios para los territorios. Los hemos denunciado y reiteradamente, hoy hay un camino, la autonomía regional para la priorización de planes y proyectos que necesita la gente. Cierro comillas. Por su parte, desde la oposición, el congresista José Jaime Uzcategui publicó, abro comillas, Hoy en la Comisión Primera de la Cámara se aprobó el proyecto de acto legislativo que le estaría girando al gobierno al menos 620 mil millones de pesos para comprar hoja de coca. Hicimos lo propio y presentamos proposición de eliminación del parágrafo para evitar el financiamiento de grupos ilegales a través de este adefesio. Cierro comillas. La reforma al Sistema General de Regalías pasa entonces a su examen a la plenaria de la Cámara de Representantes. Al tiempo que se discute si se reforma o no el sistema actual, las comisiones económicas aprobaron el presupuesto general de regalías que será ejecutado en los próximos dos años y que asciende a 30.9 billones de pesos. Las comisiones económicas de Cámara y Senado en sesiones conjuntas aprobaron en primer debate el proyecto de presupuesto general de regalías por 30.9 billones de pesos, cifra equivalente al 1.7 del Producto Interno Bruto, PIB, que serán distribuidos en los diferentes proyectos de educación, salud, vías e infraestructura en el país en los próximos dos años. ¿Qué permitirá que los alcaldes y gobernadores y el gobierno nacional puedan llegar a todos los rincones más pobres del país? De los 30 billones de pesos, 25 provienen de ingresos corrientes por regalías, 5.5 por rendimientos financieros, pues porque venimos tasando a una tasa alta de 28% y además se puede, como no es una fiducia, se puede invertir en proyectos de mediano plazo. Continuará su trámite en las plenarias de Cámara y Senado en los próximos días porque tiene plazo hasta el 30 de noviembre. Según el representante por el Centro Democrático, Carlos Eduardo Osorio, durante la administración del presidente Gustavo Petro, los partidos que no acompañan al gobierno han tenido acceso limitado a los medios de difusión del Estado. Esto es la oposición en Cámara. Como representante a la Cámara del partido Centro Democrático, quiero denunciar ante la opinión pública nacional que el gobierno del presidente Gustavo Petro viene incumpliendo el estatuto de la oposición. La ley 1909 de 2018 establece, entre otras cosas, la posibilidad de que quienes ejercemos la oposición tengamos acceso a los medios de comunicación públicos sociales y a través de ellos podamos difundir nuestros pensamientos y nuestras diferencias con el gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno no ha apropiado los recursos públicos suficientes y necesarios para que el Consejo Nacional Electoral nos brinde estos espacios. Esto nos ha llevado incluso a tener que presentar una acción de tutela que llegó a la Corte Constitucional. Y justamente el 7 de septiembre de 2023, hace más de un año, la Corte Constitucional profirió la sentencia SU-347, tutelando el derecho fundamental de la oposición del Partido Centro Democrático. Un año después, el gobierno nacional no solamente sigue incumpliendo y desatendiendo nuestros derechos, sino también desatendiendo la sentencia mencionada. Por eso, hemos promovido un incidente de desacato para ver si al fin de cuentas el gobierno nacional, por lo menos, le hace caso a la Corte Constitucional. La defensa de las instituciones es una bandera de la oposición y no estamos dispuestos a renunciar a ejercer el derecho público fundamental y legítimo de oponernos al gobierno del presidente Gustavo Petro. En sesión reservada, el ministro de Defensa informó a representantes y senadores sobre el estado de las investigaciones por la compra del software Pegasus. Se conoció que varios congresistas presentarán denuncia ante la fiscalía por este caso. El caso Pegasus sigue causando gran revuelo en el país. Tras la confirmación en días pasados de dos transacciones en efectivo que suman 11 millones de dólares, se han hallado nuevas pruebas que podrían estar cerca de centramar este nuevo caso de espionaje. Tenemos los tripulantes, tenemos las fechas de llegada. Yo presenté desde la Comisión Segunda un derecho de petición al aerocivil y ya nos contestó con los planes de vuelos de las dos aeronaves. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, manifestó que actualmente Pegasus debe estar fuera de servicio, pues al parecer su licencia no fue renovada. Además afirmó que es posible que el software no pueda ser encontrado. Es por sus propias características de difícil ubicación, porque también, y aún desde el propio sentido común, si para la manipulación del software se utilizó un equipo, es de sentido común que, dada además las dimensiones que ha adquirido este escándalo, ese equipo está destruido. Por último, se anunció que en los próximos días será interpuesta una denuncia ante la Fiscalía para ayudar a encontrar los nombres de los responsables de la compra y utilización del famoso Pegasus. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Personalidades ilustres de Arauca fueron condecoradas con la Orden a la Democracia Simón Bolívar, la máxima condecoración de la Cámara de Representantes. Tener la oportunidad de reconocerles en vida, de darles las gracias por lo que representan y por lo que han permitido forjar en nuestro territorio. Seguimos creyendo en el departamento, seguimos creyendo en la ciudad, por eso estamos ahí trabajando fuertemente. Un reconocimiento, ese es un recuerdo inmenso durante ello exista en el mundo y ese es un honor para mí. Ya se encuentran en la Comisión Séptima las ponencias positiva y negativa que serán debatidas en la Reforma a la Salud 2.0. Los representantes se preparan para argumentar sus posiciones a partir de la próxima semana. Hemos logrado consenso, hay que decirlo, muy importante con los proyectos de ley acumulados, con las mesas técnicas, con las audiencias y con los acuerdos que tuvimos con EPS hace varios meses atrás. De tal manera que queremos decirle al país que se está acordando un aseguramiento social. Nosotros sentimos que se mantienen los elementos que consideramos van a destruir el sistema de salud en Colombia. Por un lado siguen fragmentando los recursos de la salud y al fragmentar los recursos fragmentan la atención, afectando principalmente a los pacientes y en particular a aquellos que tienen enfermedades de alto costo. En el desarrollo de la agenda de la Cumbre por la Biodiversidad también son protagonistas los niños y niñas de nuestro país, quienes hicieron parte del colectivo medioambiental que pintó un mural en la Asamblea Departamental de Cali, de la mano del artista Liliana Martínez. La obra cuenta con la representación de 16 especies de aves del Pacífico colombiano. Qué mejor que desde Cali en la COP16 se hable de la biodiversidad, pero los agentes directos sean los niños quienes estén conociendo desde muy temprana edad todo lo que implica el cuidado de la naturaleza. Sancionar la fabricación, el tráfico y el porte del fentanilo en Colombia. Ese es un proyecto que empezará su camino en la Cámara. Por ahora se adelantan audiencias públicas. El sistema de alertas tempranas del Ministerio de Justicia ha identificado en esta década 30 personas que han fallecido por consumo de fentanilo. Por esa razón es necesario empezar a realizar una serie de ajustes en la normatividad, entre ellos el Código Penal, el artículo 376, para que el fentanilo pueda ser perseguido. Les agradecemos su sintonía y los invitamos para que nos sigan en nuestros canales digitales, donde nos encuentran como arroba Cámara Colombia y escaneando el código QR que tienen en pantalla pueden acceder a todas nuestras emisiones. Nos vemos en la próxima semana con mucha más información en Noticias Cámara de Representantes. Buenas noches. Noticias Cámara de Representantes.